Ya es obtenible el beat morado de Sabrina. Y te mostraré en este video paso a paso como obtenerlo. También obtendrás la guitarra de Sabrina por este beat. Solo los primeros 10.000 en entregar los beats pudieron recibir la guitarra en su diseño dorado. Pero aún todos pueden obtener la guitarra plateada hasta que acabe el evento. Así que sin más pausas, comencemos. Para obtener este beat debes unirte a Shopping Wars. Jugaremos el mapa de Blocksmart. Nos dirigimos a los baños y haremos clics en los inodoros en una secuencia. El inodoro de en medio, el tercero, lo tocaremos 5 veces. Te recomiendo subas el volumen y prestes atención al sonido del inodoro. Ahora tocaremos el primero una vez. Asegúrate de escucharlo. Subiremos a la segunda planta y nos dirigimos a estos baños. El primer inodoro lo tocaremos 6 veces. Y ahora el último de todos lo tocaremos 2 veces. Y habremos inundado el baño, debe salirles este emblema y este mensaje. Ahora esperemos que termine la partida. Iremos al mapa de Candilanda ahora. Iremos a estos tubos de dulces, y los tocaremos en el siguiente orden de colores que les dejo en pantalla. Cuando los hayamos tocado, se llenará el suelo de dulces y los tubos enloquecerán. Iremos a estos de la derecha, y los tocamos en este orden en pantalla. Al hacerlo también llenaremos de más dulces la tienda, y veremos este mensaje. Ahora iremos al centro y tomaremos esta llave. Vendremos a la esquina izquierda de la entrada del mall, y abriremos esta puerta con la llave. Entramos y tomaremos esta espada. Ahora debemos regresar al mapa de Blocksmart. Debemos buscar en nuestro inventario la espada de la llave que recién obtuvimos, y la equiparemos. Iremos justo aquí en el segundo piso, a la cafetería en frente de las escaleras. Y abriremos esta puerta pulsando el botón de atacar con la espada. Seremos llevados al nivel del jefe Bob, y nos darán las instrucciones. Debemos de acercarnos a él, y aquí donde hay robots trabajando pulsaremos los dos botones de la derecha y izquierda. Estos les quitarán vida al jefe. Después de pulsar uno seremos regresados al principio, así que debemos volver a subir por el siguiente botón. Lo pulsamos, y ahora debemos ir por el botón que se encuentra en el centro de los dos botones. Volvemos a subir. Con mucho cuidado de no morir. Si morimos una vez volvemos a reaparecer, pero eso sí, se reinicia la vida que le quitamos, así que deberemos volver a oprimir los botones, que ya oprimimos si es que morimos. Ahora sí, después de haberlo pulsado Bob morirá. Nos dirigimos aquí, y tomamos su espada. Pero lo que nos interesa, el beat de Sabrina. Debemos tocarlo hasta obtener el emblema. Y aquí está el emblema. Ahora vamos al juego oficial de RB Barrels, e iremos al piso subterráneo. Iremos aquí, y debemos poner un código justo aquí. Se los dejo en pantalla. Descenderá un elevador, y subiremos arriba. Completamos este parkour con habilidad. Y ya habremos llegado al laboratorio de Mr. Boring Swart. Hablaremos con él y nos dará el accesorio de la guitarra de Sabrina. Podemos equipar el beat si queremos. Y bueno, ya tendremos la guitarra de Sabrina. Hubiese querido conseguir la guitarra dorada, pero la verdad fue muy desesperante en el intento ya que los servidores privados en que estuve se bujearon bastante. Y en el proceso se me bujeaba también. Fue difícil por los bugs. Pero de todos modos, espero que disfruten de la guitarra normal de Sabrina. Prefiero la plateada que la dorada. Si este video les ayudo, puedes apoyarme dejando tu me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte mis videos de RF Barrels. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! A continuación en el próximo video. Disponete unверet de ответas en el próximo video. Y ya sabaste muy bien. Vamos a ver.